En mi vida y a mi modo De mi van a hablar por todo ¿Qué por qué no hubiese invado? ¿Qué por qué ando marihuana? Poncho un gallo de María Lo retaco de esa tiba Que mis pulmones revivan Se dilatan mis pupilas La gente me mira raro Si yo no hago nada malo ¿Quién dijo que era un pecado? Yo voy a seguir fumando Fuck that shit my boy Y puro comando el R viejo Sé que mal de mí han hablado Yo ando chido, relajado Desde morro trabajando Parece estresarme un gallo Mi cuarto bien lleno de humo Al estereo yo le subo Mis comis siguen quemando Con rolitas de comando Por el frío ella disoando Las cenizas van volando Humo blanco voy soltando Y mi troca va abramando Una Taurus nueve negra Al que se pase de verga No le busquen porque encuentra No hay nada que me detenga 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 No hay nada que me detenga